Quería preguntarte, hoy dio la sensación que en Arroyito dieron un paso atrás en el juego. ¿Qué fue lo que más te preocupó? Yo digo que el primer tiempo lo manejamos. El rival no había pateado al arco, se encontró con el gol. Bueno, después te cuesta. El fútbol argentino es muy difícil. Si uno de entrada piensa que va a ganar 3 a 0, es muy difícil. Esto es todo lucha, todo saber, superarte la cabeza, buscar. Especialmente hablamos mucho con los chicos de eso. Y seguimos trabajando un montón de cosas para tratar de mejorar. Importante no perder el local, importante no perder dos partidos seguidos para nosotros. Eso es importante también, ¿no? Y aún con error y con todo, temperaturas anormales, han hecho un esfuerzo muy grande. Y bueno, habrá que recuperarse, ¿no? Miguel, Juan y Carduzzi para Galera y Gastón. Te quería consultar por los cambios de Alejo Vélez y Malcorra. Si fueron por... Decisión mía. Perfecto. Todos los cambios son decisiones mías. Otra cortita. ¿Qué le faltó hoy a Central para llevarse los 3 puntos? El error nos cuesta un gol, ¿no? Donde tenemos el manejo, un montón de cosas. Y bueno, después es difícil, es difícil jugar con un gol en contra, con la ansiedad de la gente, con la temperatura que hay, haciendo mucho esfuerzo. Y en eso se lo valoro porque es importante también, ¿no? Igual, siempre, todo hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Miguel, acá para los amigos de deporte te consulto. Porque a lo largo de la noche la hinchada comenzó a cantar acerca del clásico. ¿Qué sensaciones te dan? Que la hinchada comenzó a cantar por el clásico antes, durante y después. No hablo de eso, no. Hola, Miguel. Lucas González para Pedimos Rosario. Quería consultarte. La mayoría de tus equipos se han caracterizado por cubrir bien los espacios, mayormente con doble línea de 4. ¿Qué le falta a Central para terminar de cumplir eso? Porque hoy Unión lo latinó bastante. Segundo tiempo. La desesperación por ir a buscar el partido, dejamos espacio. Todo cuesta, ¿no? Lo bueno es que lo pudo empatar. Eso es muy bueno. Porque lo fue a buscar aún cometiendo errores, ¿no? Indudablemente en algún momento. También para muchos no es fácil, para los chicos, para el peso de la gente siempre. Este club es así. Bueno, hay que aprender, hay que saber. No hay que cometer errores. Porque los errores vienen los goles. Y sigue buscando la mejor forma, ¿no? Miguel, Valentín Demarcia acá para LT3. Entonces, ¿qué análisis hiciste específicamente en el entretiempo y qué le dijiste a los jugadores? No. Que necesitamos, el rival nos iba a jugar contra golpes, que tengamos calma, que buscamos presionar más arriba. Por eso utilizamos gente fresca. Y bueno, sabiendo que si... En este tipo de circunstancias pide calma, la mejor forma, porque quedás muy expuesto al contragolpe. Entonces, son cosas que tenemos que mejorar porque hay otro tipo de partido que no es la forma. Una cosa es ir a atacar, atacar, otra cosa es que el rival te quiere cuatro situaciones de gol, tampoco nos gusta, ¿no? Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. A referencia a eso que decías, Murmova se fuese un ratito diciendo que se van lamentando, que tuvieron chances como para cerrar la historia. Y quien conoce tus equipos, dicen, ruso es igual a orden. En un momento lo perdió por ir a ganarlo, pero al menos pudo haber perdido también. Sí, pero... A ver, está dentro de... Estamos de local, tenemos que ir a 100, ¿no? La idea es siempre ir a buscarlo, aprender que no nos pase lo del otro día, que tiene que empezar con 11 y termina con 11. Hay un montón de cosas que vamos aprendiendo y para mí el punto de local, de la forma y todo, es bueno porque habla de que tenemos que utilizar esta forma y todo. La localía es algo que no podés perder local, tenemos que defender la muerte, como sea, ni tampoco de visitante, ¿no? Hay que buscar equilibrio, ¿no? Pero está todo muy disparo el fútbol argentino, no es... Y yo me encargo nada más que de central, pero cuesta, cuesta mucho, a todos les cuesta mucho, ¿no? Miguel, ¿qué me podés decir de Lautaro Yacone? La primera vez que suma minutos con vos, ingresó y bueno, te lo demostró de esta manera. Seguí trabajando, me alegro por él, lo bueno en esto es seguir trabajando, a ver, cristalizar a un jugador de primera división no es simple, no es fácil. De pronto hay jugadores que empiezan a sentir otro tipo de cosas, de situaciones que es lo que es fútbol profesional, no siempre está de otra forma, de otra manera. Esto hay que buscar el equilibrio, saber que, de qué manera superás los desniveles, de qué manera te recuperás, y bueno, viene bárbaro y él también empieza su camino y tiene que seguir creciendo, ¿no? A ver, lo más probable es que después mañana cuando lea los días decís, mirá que todo es mentira, esto es lo más probable, ¿no? Tiene que seguir trabajando, no por lo que ustedes dicen, sino porque esto es... Porque vos cuando tenés, para mí, 30, 40 partidos en primera, estás cristalizado como jugador de primera división, antes no, no, antes tenés buena, baja, sube y baja, pero no, no, propio de la edad, propio de las cosas, no es lo mismo tener 100 partidos en primera división que tener muy poco, ¿no? Es todo un aprendizaje permanente. Y en eso tenemos que tener cuidado y proteger mucho a los chicos y, por lo menos de parte nuestra, decirles cómo es la realidad de este juego y de este fútbol hoy en día, ¿no? Entonces, niveles son muy amplios. Se sube y se baja permanentemente, ¿no? Miguel, buenas noches. Franco Vidal para Info Canalla. Bueno, hoy no se pudo ganar, los otros tres de local habían sido victorias, pero preguntarte más que nada... Tampoco podemos perder dos partidos seguidos. Está bien, sí, se toma esa declaración. Pero preguntarte qué diferencia tiene el central de local con el central de visitante que tiene oleadas que hacen tres o cuatro goles de una. El otro día, este... Por lo menos, tenés el dolor de que el rival con muy poco se llevó un triunfo, ¿no? Aún respetando un montón de cosas, más errores nuestros hoy en día. No podés jugar con diez y si tenés que jugar con diez, tenés que saber aprender a jugar con diez también, ¿no? En algún momento... Somos muy buenos para este tipo de cosas. Es muy noble. A veces tenés que utilizar... A ver, jugar con uno menos tenés que saber llevar el partido a tu terreno, a tu forma de jugar con uno menos. Este es todo aprendizaje. Entonces, valoro mucho el empate de hoy porque, en definitiva, lo buscaron, corrieron mucho. Hició un desgaste a veces que no está de acuerdo con la temperatura que hizo, pero bueno, lo hicieron. Y también, hablando y convencemos de que dos partidos seguidos no puede perder, ¿no? Tenés que buscar otro tipo de cosas y tenés que sacar cosas de adentro que es lo que más valoro, ¿no? Aún dentro de la... O sea, vamos buscando un ADN propio de este club que no lo puede perder, ¿no? Miguel, ¿cómo estás? Enrique Genovar, del Ciudadano. Miguel, por lo que venís contando en esta conferencia de prensa, más allá, lógicamente, que es de local, se gana y eso está claro. ¿Con qué te quedás hoy? ¿Fue justo el empate ante unión o no? Si vos mirás, el primer tiempo fuimos más, podríamos haber hecho algo más. Bueno, el fútbol tiene esas cosas. Pero el segundo tuvieron un amor propio con error y todo lo fueron a buscar y eso es lo que más le valoro, ¿no? La gana de no perder. Pero bueno, hay que seguir aprendiendo. Con eso no me alcanza. Nada más. Todavía podemos mucho más y estamos todavía buscando siempre la formación. Perdimos el medio, que es difícil reemplazarlo del medio porque es... Y bueno, buscamos lo mejor, ¿no? No estamos... Yo creo que este es el camino. Con pequeñas cositas nos vamos armando, ¿no? Para los chicos también. Los chicos tienen que seguir creciendo. Que esto es permanentemente... El fútbol argentino no te da tregua. Es demostrar, 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 demostrar. Y bueno, podés tener un día malo y lo tenés. Después tenés que volver otra vez, ¿no? Esto es así. No hay otra forma ni otra manera, ¿no? Hay que saber levantarse siempre permanentemente. Bueno. Bueno, es bueno que de local, central no puede perder. Siempre fue así esta historia y todo. Igual tenemos que mejorar mucho de visitante. Miguel, visto de afuera, da la sensación que, si se puede utilizar la frase dolor de cabeza, donde más no podés encontrar o no se da en la mitad de cancha. Bajos rendimientos, lesiones, expulsiones. Y cuando no encontrarse el medio, el tema de recuperar y jugarse. Sí, pero bueno, venimos con muchos... A ver, chicos que vienen de 7, 8 meses sin jugar, se les va a costar. Y todo ese proceso... Yo soy el primero que los entiende, ¿no? Es lo mismo cuando le toque a... Poner a Macal, Teracán, Digamos, esperar 40 días, 50 días y es un siglo en fútbol hoy en día. Todo ese tipo. A ver, volver al nivel que tuviste, que tenía, la actividad que tenía, te cuesta un tiempito nada más, ¿viste? Entonces esto hay que tener paciencia, calma, apoyarlos permanentemente. Y bueno, sufrimos este tipo de cosas y nos vamos reponiendo. Por eso valoro mucho el punto de hoy en muchas cosas, ¿no? Porque nos vamos superando y nos vamos metiendo en la cabeza que la localidad es importante y ahora hay que buscar cosas de visitante también. ¿Te vas tranquilo, Miguel? ¿Te vas tranquilo, te vas contento en este punto? No, no, a ver. Normalmente, este tipo de partidos centrales le costaba mucho. ¿Ves? Le costaba mucho darlo vuelta. Bueno, en ese... ¿Se lo diría en qué estamos haciendo? En ese punto sí, pero, a ver, uno busca más, busca más cosas. Creo que tenemos... Podemos jugar mejor, podemos estar más tranquilos, podemos llevar el partido de otra manera. Esta es la realidad. Nunca uno se conforma, ¿no? Sí, vamos cambiando la cabeza, que es lo más importante. Después lo demás lo iremos acomodando a nivel de juego, que nos falta mucho, a nivel de trabajo, a nivel de cosas. Tenemos desniveles. Uno busca la regularidad, que es lo más difícil de encontrar en el fútbol, ¿no? Pero bueno, yo me decía, estoy contento, ¿no? No, no me voy, cuando te veo acá quiero que ganas siempre, ¿no? No, seguro. Pero... Pero es una situación como se dio. Sí, se da por un montón de cosas, de situaciones. Yo valoro cuando, aún arriesgando mucho, y que el rival en el segundo tiempo tuvo varias oportunidades de gol y por suerte la subimos sobrellevar. Pero bueno, de lo que te van a pasar esas cosas también, ¿no? No, guarder gas y correrse el riesgo. En el fútbol, no hay otra forma, otra manera, ¿no? Que tenemos que mejorar el nivel de juego seguro, que hay jugadores que... A ver, el campase se va acomodando y golobé y gambetea y tiene ganas de ganar y gambetea y gambetea. Bueno, ya se le va a abrir el arco, se le va a abrir porque es el goleador también y todo, y se va a ir acomodando. Sí, aparte, viste, el gambetea para adelante. Entonces eso es clave y es importante para nosotros hasta que se vaya acomodando, ¿no? Gracias.